Bueno chavales, que iniquita las jornadas 5 y 6 de la Liga del día de hoy. Empatamos 2-2 contra Zaragoza contra Matías Bonano. Partidos superigualados de muy pocas ocasiones. Sabemos que Matías Bonano es un jugador muy bueno defensivamente, que defiende en bloque. Él ha salido con un sistema defensivo de 5 defensas, por lo cual era mucho más difícil atacar. Y en el partido de ida nos han expulsado a Pedri, un fallo mío tapando un triangulazo. Así que hemos tenido que ir a remolque. Y bueno, en el último minuto, en la última jugada, prácticamente hemos puesto 2-2 en el marcador. Así que el FIFA nos devolvía lo de la semana pasada contra el Árabes de Zidane. Y en el siguiente partido contra el Leganés, que hemos sido bastante superiores a Poyecris desde el minuto 10, que hemos marcado el primer gol y hemos finalizado con 6-1. Así que sumamos 4-6 puntos en el día de hoy y seguimos invictos. ¡A la Celta!